Bueno, excelente, arrancamos la clase entonces. Gracias por estar en línea, incluso un feriado. Muy bien, ven ahí. Bueno, la clase de hoy lo que vamos a hacer es resolver el parcialito que les dije la semana pasada. Lo voy a tratar de hacer... Voy a tratar de hacer los dos temas unificados. Así que no voy a hacer ninguno en particular, simplemente voy a hacer todos los ejercicios de los dos puntos juntos. Eso en primera instancia como para afianzar un poco todo lo que vimos de funciones y procedimientos, que es un tema fundamental y que tienen que tener bien arraigado. En toda su vida de programadores va a ser fundamental que entiendan bien funciones, procedimientos, el pasaje de parámetros y el retorno. Así que nos vamos a enfocar primero con eso. Después vamos a seguir trabajando un poco con lo que es ordenamiento. Vamos a ver las tres formas de ordenamiento que insinuamos la clase pasada. Vamos a ver cómo se utilizan. Y después vamos a ver un temita nuevo, mínimo, chiquitito, de un par de minutos. Pero es bueno ya irlo presentando. Antes de eso, les voy a hablar un poquito del trabajo grupal anual, si quieren. Como ya sabrán, hay un trabajo grupal que pretendo que lo hagan en grupos de tres o cuatro personas. Ni dos, ni cinco, ni siete, ni una. La idea es que se vayan agrupando y antes de las vacaciones ya estén armados los grupos. Como para estar seguro de que tienen todos grupos y en su defecto, después de las vacaciones, yo asigno a alguien que esté ahí medio colgado, lo asigno a un grupo cualquiera. Pero mi idea es que cuanto antes armen los grupos. ¿Cómo va a ser la mecánica de los grupos? Va a ser la siguiente. A ver. Están escuchando bien, ¿no? Porque por ahí yo estoy hablando y... ¿Alguno que me confirme eso? Perfecto. La mecánica de los grupos la tenemos creo que bien definida en el campus. Les voy a mostrar el campus. Aquí está. ¿Alguno me confirma que están viendo? Si, lo dejo chico para ver el chat, pero bueno, puedo agrandar un poco más. Listo. Acá tenemos el campus. Si, deberían estar viendo el Chrome ahora. Si, la pantalla fue justo porque vino alguien, pero deberían estar viendo el Chrome y el campus. De no ser así, es buen momento para decirlo. Gonzalo, ¿estás viendo el Chrome? Por ahí te quedó medio afrizado una imagen anterior. Sí, perfecto. Bien. En el Chrome acá tenemos el campus. ¿Dónde? Bueno, tenemos todo lo que ya vimos. Si uno se va bien para abajo, va a ver, primero, cuestión importante. Acá. Les puse una línea punteada. Dice, acá termina el cuatrimestre. Es decir, todo lo que está arriba de la línea punteada, es todo lo que va a entrar en el primer parcial. Así que todo lo que tenemos de la línea punteada para arriba, entra en el primer parcial. ¿Cuándo es el primer parcial? Alguien que había preguntado por ahí. El primer parcial lo tienen acá en rojo grande. Es el 3 de agosto. No es presencial desde ya, vamos a seguir en cuarentena. ¿Cómo va a ser la modalidad? Parecida a los parcialitos. Me copian y me pegan el código fuente en el campus. Eso es el primer parcial. Antes de seguir con lo del grupo, vengo abajo de la línea punteada. Es decir, acá tenemos todo lo que vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Están las fechas. En rojo las fechas importantes. Y vemos que el trabajo grupal va a tener una primera presentación, una segunda presentación, tercera presentación y una presentación final. La presentación 3, 2 y 1 son presentaciones optativas. Me gustaría que lo hagan todos los grupos. Pero la idea es que compartan pantalla un rato, 5 minutitos, y me vayan mostrando cómo van con el trabajo. Más que nada para asegurarme que todos empezaron a trabajar y que todos van más o menos encaminados. Y si tienen alguna duda o error grosero, se los identifico rápido. Como para asegurarnos que todos a fin de año prueben con una buena nota y sin grandes errores. Así que bueno, 3 primeras presentaciones. Comparten pantalla. Opcional, el que quiera. Si no quieren, no importa. Pero me gustaría irlo viendo. Así ya voy poniendo notas personales mías. Y cuando llegamos a la última instancia, ya sé más o menos la nota de los grupos y cómo estuvieron trabajando. Esta presentación final es obligatoria desde ya para todos los grupos. Y con esta presentación defino una nota grupal y nota individual para cada uno de los integrantes. Es importante que todos traten de trabajar y que todos demuestren que trabajaron. Bueno, ahora sí nos enfocamos en el trabajo grupal que está acá. Abrí un foro para este trabajo grupal. Acá tienen el enunciado que no rato lo vemos. Abrimos y entramos al foro. Y en el foro lo que me gustaría que hagan es lo siguiente. Una vez que tengan su grupo armado, una vez que tienen el grupo armado, que armen un tema. Ven, añadir nuevo tema. Y que el tema tenga este formato. El formato que yo les dejé de ejemplo. Es decir, que pongan un grupo. En mi caso soy el ejemplo grupo 0. Así que el primero que venga ponga grupo 1. Y ponga el nombre de las 3 barra 4 personas que forman este grupo. Guión su DNI, guión su mail. Y vamos a usar esos temas. Para que ustedes me hagan las consultas grupales. Y yo haga las respuestas, las devoluciones e incluso las notas. Así que en cada tema voy a tener la interacción con cada uno de ustedes. La idea, como se está hablando que todo el año va a ser virtual. La idea es que quede bien inmortalizado todo su trabajo anual. A mi me gustaría que todos aprueben prácticamente con el trabajo grupal. Así que le voy a dar bastante peso al trabajo grupal. Si ustedes trabajan mucho, con eso va a bastar como para que aprueben la cursada. Suponiendo que aprueban los parciales. Mi idea es, como estamos en una modalidad extraña. Es hacer los parciales relativamente accesibles. Ahí tenemos el primer parcial. El 3 de agosto y el segundo parcial, no me acuerdo cuándo. Acá está, el segundo parcial, el 26 de octubre. Mi idea es hacer dos parciales relativamente accesibles, tranquilos. Como para chequear que individualmente entendieron los temas mínimos. Y usar la nota del TP para que todos puedan aprobar la materia tranquilamente. Eso suponiendo que me demuestran interés por el TP y que están trabajando. Si yo veo que no le están dando mucha importancia al TP, voy a tener que tomar el parcial con la dificultad de todos los años. Y no es mi idea. Mi idea es que trabajen ustedes de forma grupal y aprendiendo los temas vía el TP. Así que ponganle garra al TP, al armado de grupos. Tienen más de medio año para trabajarlo. El TP es relativamente sencillo. Me parece que es más sencillo que los últimos 3 que armamos en programación, los últimos 3 años. Me parece que es un poquito más sencillo. Después cuando lo vean en profundidad y a medida que ustedes trabajen me voy a dar cuenta si en verdad lo es. Básicamente lo que pide el TP es que armen el juego del bingo. Se los cuento rápidamente. El bingo consta de cartones. Cartones de 15 números. De 3 filas y 5 columnas. Y hay una bolsa con números. Con 90 números. Se van sacando los números de a 1. Y el primero que tiene todos los números del cartón. Quiere decir que hizo bingo. Sumo una determinada cantidad de puntos. Acá lo detallo. Cuando uno llena toda una línea del cartón. Se dice línea y se suma una cantidad de puntos. Y también se puede hacer columna. Cuando uno forma la línea pero en formato vertical. Eso suma otra cantidad de puntos. Todo eso está detallado acá. Y la idea de este TP es que compitan ustedes. Guardando su nombre, apellido y DNI. Que sumen un puntaje. Y que ese puntaje quede guardado en un archivo. Todo eso está acá. En el programa. Como se pretende que sea el programa. Y bueno. Después acá tiene un cronograma de cómo deberían ser las primeras 3 presentaciones. Como para que ustedes tengan un hilo. No quiere decir que les voy a pedir todo esto en la primera entrega. Pero es una forma de esquematizar cómo tendrían que ir en cuanto a tiempo. Si en la primera entrega hicieron menos que esto no pasa nada. Si en la primera entrega hicieron más tampoco. Pero es un buen diagrama como para que ustedes sepan si tienen que meterle más pata o no al trabajo grupal. Con lo que vimos por ahora de vectores, matrices, funciones y procedimientos. Pueden hacer gran parte del trabajo práctico. Porque el trabajo práctico básicamente es una matriz con números. Y un vector con números. Que se van buscando coincidencias. No hay mayores dificultades que eso. Pero bueno. Todavía faltan ver un par de cositas más. Que serían más vinculadas a la entrega 2 y entrega 3. Que básicamente son estructuras, TDA y archivos. Pero la estructura general del programa ya están en condiciones más o menos de pensarla o diagramarla. Por lo menos así media con un formato feo. Pero ya podrían ir probando algunas funciones o procedimientos. Bueno. Se entendió entonces cómo sería lo del TP. La primera entrega falta un montón. ¿Dónde está? Bueno, ya lo dije. Falta un montón y que nada. No quiero meterle presión ahora. Pero simplemente quiero que armen los grupos. Acá está. 24 de agosto. Falta una banda. Pero no quiere decir que no lo vayan leyendo, encalando y principalmente armando los grupos. Genial. Traten de contactar a los chicos que están medios inactivos. Tengo más o menos 40 personas que entregan los parcialitos. Pero en línea siempre hay 20 y pico. Así que nada. Traten de contactar a ellos. Usen cualquiera de los medios para armar los grupos. No hay problema. Y creo que nada más. No sé si hay alguna duda con relación a esto. En condiciones ideales yo lo que pretendo es que a fin de año el programa haga casi todo lo que pido. Si falta alguna cosa no pasa nada. Van a probar igual. La idea es que haga todo lo que el ser está pidiendo. Y que me puedan fundamentar que todos hicieron algo. Así que traten de también hacer hincapié en eso. En fomentar que todos los integrantes de su equipo están haciendo algo. Si no lo están haciendo, hinchenles para que lo hagan. Los temas los vemos a medida que vemos temas nuevos. No sé si entendí. Pero básicamente en las entregas. En las entregas que puse yo. Las entregas van acorde al cronograma. Espera que vuelva a abrir las entregas. Cuando lleguemos a... Uy, qué lento que manda esto. Cuando lleguemos a la fecha de la entrega 1. Ustedes ya van a poder hacer todo esto. Quiere decir que ya van a haber visto esos temas. ¿Por qué no le puse más cosas? Porque todavía no las vieron por la fecha. Ya después. Para la entrega 2. Que es en septiembre. Ya van a haber visto estructuras y TDA. Por lo cual ya pueden entregar todo esto. Y para la última entrega ya pueden acoplar todo lo último. O sea, las entregas son justamente en función de las fechas y de los temas que vimos. No sé si eso preguntabas. Adelantarse mucho a lo que yo les puse no van a poder porque justamente le van a faltar temas. Ese sería como un croquis perfecto para el TP. O sea, si van un poquito más atrasados no pasaría nada. Es más o menos para que ustedes tengan una referencia. Solo eso. Incluso con lo que saben hoy podrían hacer el programa totalmente. O sea, podrían hacer un programa de bingo que funcione. Que cumpla con casi todo lo que les pido. Ya podrían hacerlo con lo que saben hoy. No podrían guardar en archivos, en TDA, ni usar estructuras. Pero en líneas generales podrían hacer el programa. Ya con lo que viene. Así que nada, ya pueden practicar. Ok. ¿Alguna duda más con lo de los grupos? Trabajo práctico. El cartón, si ahí lo define en el TP. El cartón son números del 0 al 90. Son solamente 15 números. Del 1 al 90, perdón. El 0 no. Del 1 al 90, solamente 15 números y sin repetir los números. Si, básicamente es todo matrices y vectores con números aleatorios. Tanto el cartón como la salida de números del bolillero es todo con números aleatorios sin repetir. O sea, la mayor dificultad del ejercicio está ahí. En la distribución de los números al azar y sin que se repitan estos números. Básicamente eso. Bien. Si no hay más consultas, arranco la clase. Sí, podría ser ahí en el enunciado creo que está claro que ni bien sale un número, ese número es para todos los jugadores. Y en el bingo ahí que yo les propongo es que van a jugar ustedes contra la máquina. O sea, contra la computadora que va a tener cartón también. Entonces, tanto ustedes como la máquina en el mismo instante que sale un número podrían hacer cartón o línea o columna. O sea, podría ser que se cumpla eso. Pero sí, sí, tenés que contemplar eso. Que puede ser que los dos jugadores justo hagan bingo. Por eso les puse un sistema de puntaje donde también la columna y la línea suma puntos. De manera que cuando por lo menos una persona hace bingo, después se sumen todos los puntos para ver quién ganó en verdad. No se va a poder empatar nunca porque por más que los dos hagan bingo en simultáneo, va a ser muy difícil que hagan también línea y columna también en simultáneo. Para que sumen la misma cantidad de puntos. Dale, sí, cualquier cosa por el foro. Así la pregunta después la ven todas y en caso de que haya que compartir un segmento de código también lo pego en el foro y listo. Bueno, arrancamos con la clase. La clase pasada hicimos el parcialito número 3, si no me falla la memoria. Donde según el tema que les tocaba, básicamente tenían que hacer algo de todo esto. Ya me lo traje escrito como para no olvidarme de nada. Los temas básicamente empezaban con lo siguiente. En el peor de los casos decía que el tamaño se elegía por teclado. ¿El tamaño de qué? De un vector. En el peor de los casos el vector se cargaba de forma aleatoria. En el otro caso era por teclado. Esto también ya lo trabajamos bastante. Y siempre pedía que se muestre el vector. Así que vamos a empezar por estas tres, que son las tres que empiezo siempre. Las tres aburridas. Pido disculpas si les parece muy lento cómo va la clase y la materia. Pero, otra vez, estos temas son fundamentales y me interesa que los vean bien. Yo tengo que asegurarme de que entiendan estas cuestiones. Así que lo primero que vamos a hacer es elegir tamaño. Voy a empezar con el main. Es decir, yo en el main necesito declarar un vector que va a tener un determinado tamaño. Que lo voy a llamar tam. Lo voy a llamar t, para cambiar un poco. ¿Sí? Y ese t, esa t, es un entero. Y ese entero lo va a elegir el usuario. Entonces, acá es cuando yo llamo a la función que se llama elegir tamaño. Bueno, elegir tamaño lo que hace es un printf y un scanf, que el resultado se guarda en t. Es decir, que esto tiene un retorno, y ese retorno lo voy a guardar en una variable local del main, que se llama t. Así que lo primero que voy a hacer es esta función. Acá tengo la declaración, vengo abajo, y voy a hacer el cuerpo. Acá tengo los ordenamientos para mostrarles hoy. Entonces, elegir tamaño que es. Elegir tamaño, como ya les dije, básicamente es un printf. Dejamos un renglóncito. Que dice, por favor, ingrese el tamaño del array. Listo. Acá le damos la instrucción al usuario. El usuario hace, tipea, y yo lo tengo que guardar por medio de un scanf. Porcentaje de, coma, ampersand. Y donde lo voy a guardar. Acá, una fuente de error importante de los parcialitos es. Yo lo tengo que guardar, no lo puedo guardar en t. ¿Por qué? Porque t es una variable local del main. Yo lo tengo que guardar en una variable que sea local de elegir tamaño. Por ejemplo, int x. No sé, cualquiera. Como para que vean que es otra. Entonces, lo que el usuario tipea lo guardo en x. ¿Sí? Y esto es lo que retorno al main. Return x. Entonces, cuando yo ejecuto elegir tamaño. Se le muestra esto al usuario. El usuario tipea. Lo que el usuario tipea se guarda en x. Y el resultado final de lo que se guarda en x se retorna. Y al retornarlo, quiere decir que, cada vez que yo llamo a esa función, esta función me devuelve el valor de lo que había en x. Por ejemplo, si tipea un 5, ese 5 se va a canalizar y guardar en el t. Entonces, ese valor de t es con el que estoy definiendo al vector de enteros. Buenísimo. Ya tengo definido el vector de enteros. De tantos enteros como quiera el usuario. Ahora, lo siguiente siempre es cargar al vector. Entonces. Cargar vector. Aleatorio. Voy a hacer una carga aleatoria de este vector. ¿De qué vector? Del vector que se llama vector. Coma. Y del tamaño que tiene el vector. Listo. Acá llamo a la función que carga al vector. Esta función está declarada acá. No sé qué estás diciendo, José Ignacio. No sé si pusiste int o int igual. Puse un igual. Eso preguntaba si es un igual. Bien. O sea, el entero t lo igualo a la función elegir tamaño. Esa función elegir tamaño es un número, básicamente. Es un retorno de un número. Bien. Ahora llamo a la función cargar vector. Que tiene un tamaño t. Ahí lo aumento un poco más por las dudas. Bien. Vamos a hacer cargar vector. Cargar vector también la hicimos varias veces. Cargar vector es un for que inicializa en i igual cero. i menor que el tamaño. En este caso se llama tam. i más más. Llave. Y acá digo. El vector en la posición i. Tiene que ser igual a la función random. En el parcialito creo que pedía entre menos 50 y 50. Así que para hacer eso, ¿cómo se hace? Se dice que empieza en menos 50. Y queremos que termine en 50. Así que tengo que poner. Congruencia en módulo 101. Es decir, el resto de la división por 101. ¿Se acuerdan de esto como era? Esto me da un número entre 0 y 100. Si yo le resto 50. Me va a dar entre menos 50 y 50. Este es un número random entre menos 50 y 50. Para que esta función justamente funcione. Recuerden que hay que tener la librería time cero. Y poner ese run time cero acá. Si no, no funca ni para atrás ni para adelante. Esa sería la carga aleatoria de nuestro vector. También la hicimos mil veces. Listo. Venimos al main. Ya cargamos el vector. Así solito lo podemos compilar. Pero no va a ser nada. No nos va a mostrar nada, mejor dicho. Así que lo ideal es llamar a otra función. Que lo que hace es muestra el vector. Se llama mostrar vector. Vector. Listo. Acá llamo a mostrar vector. ¿Qué vector voy a mostrar? El vector que se llama vector y que tiene un tamaño t. ¿Por qué le mando estos dos parámetros? Porque son justamente los dos parámetros que necesita mi procedimiento para funcionar. Esta es la definición del procedimiento mostrar vector. Que va a mostrar al vector b que tiene un tamaño tam. Vengo abajo y le doy el cuerpo. El cuerpo es tan aburrido como siempre. Es un for que inicializa en i igual cero. i menor que tam. i más más. Llave, llave. Y acá viene el printf. D. Son enteros. Así que pongo porcentaje de. Unos espacios. Coma. Y acá digo el vector en la posición i. Buenísimo. Ese es mi printf. Y solamente para que no empiece todo pegado. Pongo un par de barra n por acá. Listo. Mostrar vector. Siempre empiezo con estas cosas como para entrar en calor. Súper aburrido. Buenísimo. Listo. Ya tenemos la carga. Y el mostrar vector. Es buen momento para chequear que está funcionando todo. Debería preguntarme de qué tamaño quiero el vector. Perfecto. El tamaño del array. Que podría ser 9. Se carga. Y acá se muestra. Vamos a cruzar los dedos para que haya 9. Efectivamente hay 9. Bien. Espero que sí seas vos solo. Porque si no estaba hablando el minacohete. Me quedo tranquilo. Bien. Hasta acá me siguen entonces. Elegir tamaño. Cargar vector. Mostrar vector. Mostrar vector. Sí, dale. Acá está. Mostrar vector. Mostrar vector. Mostrar vector. Mostrar vector. Mostrar vector. Mostrar vector. Perfecto. Bien. Acá me quedo un ratito en esto. En los temas había que generar dos vectores. Y había que sumarlos o restarlos. ¿Sí? Muchos lo que hicieron fue cargar y vector 1. Mostrar vector 1. O sea, hicieron dos procedimientos exactamente iguales que se llamaban distinto. Esa no es la idea. La idea es que si uno necesita dos vectores, uno defina dos vectores. Vector 1 y vector 2. Y cargue de forma aleatoria el vector 1. Y que después cargue de forma aleatoria el vector 2. Y que muestre el vector 2. O sea, los procedimientos son los mismos. ¿Por qué hacen cosas distintas? Porque yo mando por parámetro cosas distintas. Entonces, este carga el vector. Este muestra el vector. Este carga el vector 2. Y este muestra el vector 2. No hace falta hacer procedimientos idénticos con nombre distinto para hacer distintas cosas. ¿Sí? Esto parece una pavada, pero fue un error bastante habitual. En la entrega de los parcialitos. Entonces, yo compilo, elijo un tamaño 7. Y acá tenemos un vector de 7. Y acá tenemos otro vector de 7. Es decir, la carga y el mostrar funcionaron para ambos. No hace falta hacer otro más. ¿Bien? ¿Eso se entiende? Es justamente la idea de funciones y procedimientos. No tener que hacer todo mil veces. Sí, la precondición es lo que tiene que pasar antes del código. Y la postcondición es lo que pasa después del código. Entonces, nunca comentaste lo que pasa durante el código. Entonces, efectivamente, dentro de la función y el procedimiento, los comentarios van a estar enfocados a el algoritmo en sí. Lo que estás haciendo entre medio. Lo que estás haciendo entre el pre y el pos. Esos son, seguramente sean comentarios más técnicos. Por eso no están tan visibles como el pre y el pos. Pero sí tienen que estar. No, no. Yo cuando lo sumo, si no comentan, es un punto. No, más que eso no. El pre y el pos es justamente lo que pasa antes y lo que pasa después. El durante es lo que hay que comentar acá. O sea, yo acá pongo el durante. Acá no tengo mucho que comentar. Pero acá va todo lo que pasa entre medio. Entre medio de cada pres y cada pos. Bueno, ya tenemos cargados y mostrados dos vectores. Ahora pasemos a lo siguiente, que no me acuerdo que era. Posición del mínimo y posición del máximo. Vamos a hacer estos dos funciones, en este caso. Vamos con la primera. Posición del mínimo. ¿Qué es la posición del mínimo? Esto no me devuelve el mínimo. Sino que me dice, che, el mínimo está en la posición 3. O está en la posición 4. No me dice cuál es. Simplemente dónde está. Entonces, ¿cómo sería este algoritmo? Este algoritmo es muy parecido a los de siempre. Necesitamos un entero para guardar el mínimo. Que le damos valor inicial el vector en la posición 0, como siempre. Y necesitamos otra cosa que es lo importante, que es justamente la posición. Que es lo que vamos a retornar. La posición del mínimo. ¿Cómo es el algoritmo? El algoritmo es muy parecido a los de siempre. De hecho, ya trabajamos con esto. Es un for que empieza en 0. Que termina en, ¿cómo se llama acá? Tam. Que va de a 1. Y dentro del for lo que buscamos es que si el vector en la posición que me dice el for es menor que el mínimo. Quiere decir que ese mínimo no era el mínimo. Sino que el mínimo va a ser igual a el vector en esta posición. Este es el algoritmo clásico de la búsqueda de mínimos. Pero a mí no me interesa buscar el mínimo. A mí me interesa que si se cumple esto, tengo que guardar la posición. Es decir, lo importante es esto. Es posición tiene que ser igual a i. Es decir, estoy guardando la posición que cumple esto. La posición que hace que sea menor que el mínimo. Y esto es lo importante. De esta forma, ya podemos decir return, pos. Entonces, ejecutar esta función me dice en qué posición estuvo o está el mínimo. ¿Cómo hago para probar eso? Podría venir acá y podría hacer un printf de que me diga el mínimo del vector 1 está, voy a ponerlo en mayúscula, está en, y acá me dice dónde está. Me va a decir dónde está el mínimo del vector 1. Bueno, ¿dónde está? Y bueno, nos fijamos. Poms min. Entonces, muestro por pantalla el resultado de pos min. Pos min que necesita, necesita el vector y al tamaño. En este caso se llama t. Bien. Compilo. Vamos con un vector de 11 posiciones. Este es el vector 1. El mínimo, ¿cuál es? Buscamos el mínimo a ojo. Por ahora es este. Este, ¿sí? El mínimo es justo el que está primero. Por eso es que dice que el mínimo está en la posición 0. ¿Ven? Me dice la posición, no me dice cuál es el mínimo. Un ejemplo medio feo, así que volvemos a compilar. El mínimo ahora es el menos 30. No, menos 39. ¿Sí? Que está en la posición 6. Efectivamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Así que ahí tenemos mínimo. De la misma forma podríamos hacer algo con el máximo. El máximo, vamos a buscar el máximo del vector 2, como para que vean cómo es. Yo en vez de llamar la posición del mínimo, llamo a la posición del máximo. Pero el máximo de qué vector? Del vector 2. Esto no va a andar, ¿por qué? Porque no lo hice, así que vamos a hacerlo. Vamos a hacer posición del máximo. ¿Cómo es la posición del máximo? Bueno, el algoritmo es muy parecido a este. Solo que no tengo que definir un mínimo, sino que tengo que definir un máximo. También tengo que definir una posición. Y acá tengo que decir que si el vector es mayor que max, Entonces, max es igual al vector en dicha posición. Y después guardo la posición. Una vez que hago eso, hago return. Return la posición. Listo. Ya estamos. Exactamente iguales los dos algoritmos. Venimos acá. Bien. Pruebo. Bueno, no dejé renglón. Buscamos el mínimo del vector 1, es el menos 39, que está en la posición 0. Y el máximo del vector 2, es el 50, 0, 1, 2. Que está en la posición 2. ¿Sí? 2. Vamos a dejar un renglóncito acá, que me había quedado pésimo. Bueno, ¿me siguen hasta acá entonces? Otra vez nada nuevo, y les pido disculpas si se aburren, pero hay que afianzar bien esto. Vamos bien. Bueno, deduzco que vamos bien. Vamos a pasar a el mínimo y el máximo. Vamos a hacer mínimo y máximo. Y a ver acá si me ayudan. Defino un mínimo que se llama min, y retorno el min. Ahí vamos bien. Sí, justamente lo que tienen que hacer con aleatorios es que no repita los números. Pero eso lo tienen que hacer ustedes. No es que hay una función que ya lo hace. Ustedes tienen que programar eso. Básicamente es un while que chequea si ese número no está. O sea, mientras el número esté repetido, genera otro aleatorio. Tienen que hacer por dentro un while. Es un while de dos líneas. No es difícil, pero tienen que pensarlo un poquito. Bien. Acá vamos a hacer el mínimo del vector. Entonces, ahora en vez de retornar la posición, quiero justamente el mínimo. ¿Cómo les parece que se hace eso? El mínimo de un vector. El mínimo de un vector. Bueno, el mínimo de un vector, desde ya que es igual que como lo estuvimos trabajando siempre. Pero acá viene cuando uno empieza a ser más delicado con la programación. Entonces, básicamente el mínimo es hacer lo que ya hicimos acá. Pero bueno, esto ya está hecho. Entonces, uno podría decir que el mínimo va a ser igual a qué? Al vector en la posición. ¿Y en qué posición? En la posición que está el mínimo. Entonces, acá podríamos reutilizar lo que ya teníamos. Esto es una forma cada vez más elegante de programar lo que ya venimos programando hace rato. Digo que el mínimo es el vector en una determinada posición. ¿En qué posición? Y justamente en la posición del mínimo. Que es una función que ya está hecha. Entonces, el vector en esta posición, ¿qué me da? Me da el mínimo. Bueno, guardo el mínimo, retorno al mínimo. Listo, buenísimo. Ya tenemos el mínimo. De la misma forma, vamos a venir acá. Y hacer el máximo. El máximo, ¿qué es? Bueno, primero, genero la variable máximo y digo, bueno, el máximo es el vector en una posición. ¿En qué posición? En la posición del máximo. Y retorno el máximo. Listo. Ahí tenemos el máximo del vector. Listo, perfecto. ¿Se entendió eso que hice ahí? Es como reutilizar lo que ya tenemos. Es genial irse dando cuenta de estas cosas. ¿Por qué? Porque si uno tiene un error, yo no tengo que arreglar esto. Tengo que arreglar simplemente esta función. Si uno tiene un error en el algoritmo, y el algoritmo lo hace una y otra vez, va a tener que arreglarlo cada rato. Entonces, si uno detecta un error, el error va a estar acá. Lo arregla acá y ya va a andar todo lo otro. O sea, en medida que uno utiliza cosas que ya está hecha, después es mucho más fácil la reparación en caso que sea necesaria. Dicho esto, podemos hacer un printf. ¿Dónde está? Acá. Ahora podemos hacer también printf. Pero no de las posiciones, sino que podríamos imprimir los máximos y los mínimos. El mínimo del vector 1 es... Y ahora, lo que voy a hacer es llamar al mínimo. No me acuerdo cómo se llama. Min vector. Mínimo vector. Vector. Min. No me acuerdo cómo se llama, no importa. Se llama min vector. Min vector. Llamo a min vector de este vector de este tamaño y de la misma forma, max vector. Entonces, vamos a compilar y vamos a ver si está funcionando todo bien. A ver, el mínimo del vector 1 es el menos 30, o sea, está en la posición 2 y efectivamente es el menos 30. El máximo del vector 2 es el 49, que está en la posición 0, 1, 2, 3. Perfecto, 3 en la 49. Está funcionando todo joya. Ya tenemos todo esto hecho. No faltaría el promedio del vector. El promedio del vector también lo hicimos mil veces. Voy a hacer un poquito más rápido. El promedio del vector, ¿a qué va a ser igual? Bueno, necesitamos, en primera instancia, un flotante para guardar el promedio. Vamos a igualar a 0, que no sea necesario. Otro flotante para guardar la suma. Igualada a 0. Y nuevamente nuestro for, que empieza siempre en 0. Y lo que hacemos es, primero sumamos. Y una vez que tenemos la suma, hacemos prom igual a suma dividido el tamaño. Listo. Ahí tenemos el promedio. Así como esta no funciona desde ya, return prom. Hay que pasarle al entorno el valor del promedio. Así lo podemos usar. Así que venimos al main. Y por ejemplo, vamos a... Calcular el promedio... El promedio del vector 2 es... En este caso va a ser un flotante. Y ahora llamo a... Prom vector. Se llama así. Prom vector. Así que ahora calculo el promedio del vector 2. Bien, se ve bien. Vamos a compilarlo. El promedio de este vector... Da menos 2,8. Vamos a chequearlo. Menos 20, menos 59, menos 25, menos 24, menos 36, menos 23. Dividido 8. Si fuera 24 sería 3, menos 23 tiene sentido que sea un poquito menos de 3. Así que parecería estar todo en orden. Buenísimo. Ya tenemos también el promedio del vector. Después, por último, lo que peor han hecho en el parcialito es esto. Es la suma de vectores. La suma de vectores, como bien... O sea, esta parte la tenían que hacer ustedes. La parte de los parámetros. Lo importante de la suma de vectores es lo siguiente. La suma de vectores necesita un vector B y un vector W. Es decir, son los vectores que se van a sumar. Y se suman y se guardan en un tercer vector. Eso necesitábamos. Dos vectores que se suman y un tercer vector para sumarnos. Y lo otro importante es que los tres vectores tienen el mismo tamaño. Si no, no se podrían sumar. Por ende, si tengo un vector 1 y un vector 2, necesito un vector más. Que es el vector donde voy a guardar el resultado. Lo voy a llamar vector resultado. Y el vector resultado justamente tiene el mismo tamaño. Entonces, yo lo que tengo que hacer es sumar vectores. Voy a sumar vectores. ¿Qué vectores? Si se fijan, acá el CodeBlock los ayuda. Dice que primero mandemos los dos vectores. En nuestro caso se llama vector y vector 2. Luego tenemos que mandar el vector resultado. Que en nuestro caso se llama vector resultado. Y por último mandemos el tamaño, que aquí se llama T. Se llama T, no tamaño. Localmente se llama T. Listo. Sumamos los vectores. Y una vez que los sumamos, nos gustaría mostrar vector. ¿Qué vector? El vector resultado. Y el tamaño. Si, eso varios lo hicieron mal. Necesitas dos vectores y un tercer vector. Eso es fundamental. Bueno, y ahora pasemos al algoritmo. El algoritmo es muy simple. De hecho, lo más importante era construir bien esto. La parte de los parámetros. Muchos hicieron bien la suma, pero hicieron el printf adentro de la suma. Y esa no era la idea. Entonces, la suma de vectores básicamente es. Nuevamente, un for que empieza en i igual a cero. Odio decir esto, pero es así. Y menor que el tamaño que se llama TAM. Y más más. Y por último, dentro del for lo que decimos es. Bueno, el resultado en la posición i. Viene dado por la suma del vector y. Del vector en la posición i. Con el vector w en la posición también i. O sea, suma, coordenada, coordenada. Suma, coordenada, coordenada. Y guarda en dicha coordenada. Esta es la suma de vectores. Y de la misma forma. Uno puede definir la resta de vectores. Que justamente es igual, pero con un menos. Listo. Venimos al main. Acá tenemos el vector resultado. Y en ese vector guardamos la suma. Vamos a compilar. El tamaño 11. Ahí tenemos nuestro vector de 11 coordenadas. Y vamos a chequear que está bien hecha la suma. Menos 40 más 34 da justamente menos 6. Menos 37 más menos 21 da menos 51. 26 más 0 da 26, etcétera, etcétera. Parecería estar todo bien. Y por último, si queremos hacer lo mismo pero con la resta. Podríamos guardar la resta en el mismo vector. O mejor aún. Vamos a usar el mismo. Voy a guardar en el mismo vector. No solo la suma, sino también la resta. Es decir, guardo la suma. Muestro la suma. Piso el resultado con la resta. Y muestro el resultado. Vamos a verlo. Si funciona. Vamos con un vector de 9 componentes. Vamos a chequear la resta. La resta es. 29 menos 9 da 20. 7 menos 45 da menos 38. 46 y 1 da 45. 17 menos 23 da 40. Y así con todos. Así que tanto la suma como la resta están bien hechas. ¿Ok? Con eso ya terminamos todo lo que era del parcelito. Hasta ahí alguna duda. Algo que se haya quedado ahí medio colgado. Claro. Efectivamente había que guardarlo en un... Respondiendo a lo que dice Kuru. Efectivamente había que guardarlo en un vector. No simplemente mostrarlo. Porque si no haces la suma, la mostrás y la perdés. La idea es almacenar siempre el resultado. Y Facundo lo mismo. Suma los dos vectores. Que tienen ese tamaño. Pero ¿cómo hiciste para guardarlo en un resultado? Lo hiciste de forma local y lo perdiste seguramente. Cuando se cargue fuera del main se guardan los valores del vector sin el return. Respondiendo a lo que dice Facundo. Sí, efectivamente va a estar bien el resultado. Lo que hiciste está bien. Lo que pasó es que perdiste los datos. Los calculaste bien. Los mostraste. Y ya está. Se acabó. Pero los perdiste. Retornar la variable resultado no se puede. ¿Por qué? Porque el resultado... ¿Dónde está? Resultado es un vector. No podés retornar un vector. Entonces eso no se puede. No se si quedó claro eso. Efectivamente. Pasás por parámetro. No solamente los dos vectores que ya están cargados. Sino un tercer vector que está vacío. Donde vas a guardar la suma. Sí. Sí. Sí, Kurú. No sé cómo te llamás, Kurú. Se guardan los valores al igual que como se guardaban con cargar. Por ejemplo, si vos mirás cargar. ¿Dónde está cargar? Cargar asigna valores a un vector que está afuera de esa función. Está en el main. Recuerden que siempre en los vectores pasa eso que es casi místico. Que es que se le puede asignar un valor a un vector. Incluso desde afuera del main. Desde un procedimiento. Eso les dije que por ahora no sabemos por qué pasa. Pero con los vectores podemos hacerlo. Solamente con los vectores. Eso porque trabaja con punteros. Como les comenté. No me acuerdo si era la clase pasada o la anterior. Está bien que esto no quede del todo claro. Pero no quiere decir que no lo podamos usar. O sea, sí, se puede asignar valores desde un procedimiento a un vector que está declarado en el main. Se puede. Sí, sí, entiendo lo que hiciste Facundo. Pero no se puede hacer eso. No podés retornar un vector. Yo calculo que retornaste la suma. Y te dio un número solo. Calculo. No sé si entendí bien. O sea, vos me estás diciendo que hiciste esto. Hiciste. Return. Y pusiste el resultado. ¿No? Esto me estás diciendo. O sea, retornaste el resultado. Bien. ¿Y acá qué pusiste donde dice void? Int. Así pusiste. Bueno, eso está mal. Porque acá me estás diciendo que estás retornando un entero. Vos no estás retornando un entero. Vos estás retornando resultado. Y resultado es un vector de enteros. O sea, esto está mal. No es consistente. Esto no es un entero. Esto es un vector de enteros. O sea, para hacer esto, lo que se hace es algo así que todavía no vimos. Lo que decimos es se retorna un asterisco int, que quiere decir un puntero o un entero. Que eso efectivamente es un array. Pero no... Así, como está, está mal. Porque esto no es un entero. Te puede haber dado cualquier cosa. No retorna nada porque no se pueden retornar vectores. ¿Dónde lo definiste vos el resultado? ¿Dónde lo definiste? Esto hiciste. Perfecto. Y después, ¿qué hiciste con el resultado? Hiciste int return resultado. ¿No? Vos me decís que hiciste esto, ¿verdad? Esto así como está, está mal planteado por lo que ya te dije. No estás retornando un entero, sino que estás retornando un vector de enteros. Pero, ¿cómo sabés que te dio bien? ¿Qué fue lo que hiciste para saber que te dio bien? Sí, sí, efectivamente eso es lo que está hecho acá. ¿Cómo supiste que estaba bien esto? O sea, ¿qué más hiciste además de todo esto? O sea, todo esto así como está, está joya. Estás refiriendo un vector, estás sumando y lo estás guardando en ese vector. Hasta ahí va joya. Si vos lo que hiciste fue lo otro que está diciendo Nicolás, que vos si por casualidad pusiste printf, printf, así se escribe, porcentaje de resultado en la posición y, si vos hiciste esto, efectivamente, hiciste bien la suma y mostraste el resultado para cada una de las coordenadas. Eso te va a mostrar bien el resultado. El problema es que el resultado lo perdiste. ¿Por qué? Porque se definió de forma local. Lo mostró bien, pero lo perdiste y no lo podés volver a utilizar nunca más. Y otro error grosero que estás cometiendo es que estás haciendo dos cosas en la misma función. Siempre se hace una sola cosa, no es calcular y mostrar. O calcula o muestra. No, no calcular y mostrar en simultáneo. Claro, acá estoy viendo lo que hiciste. Efectivamente, hiciste lo que acabo de poner yo. No está bien eso que hiciste porque, otra vez, perdiste el valor. Si bien calculaste bien, mostraste bien el resultado, pero ese valor lo perdiste. Muchas veces la suma la querés usar para algo. Así que eso no está del todo bien. Así que permíteme que borra todo esto. O sea, te dio bien. ¿Por qué? Porque lo hiciste de forma local. Pero después en el main no podés recuperar todo eso que hiciste. Si vos querías usar la suma para algo, no podés, porque se perdió. Listo, ahí quedó. Bueno, a ver, compilo a ver si no rompí nada de todo lo que toqué. Lo que toqué yo fue la resta. Así que esto debería de 14. Sí, se ve bien. Listo. Bien. Se entendió entonces hasta acá lo que estuvimos básicamente practicando. No vimos nada nuevo. Ahora ya en instantes empezamos con lo nuevito. Lo otro que vimos en la clase pasada fue ordenamiento. Que básicamente el ordenamiento que hacía. Si uno mandaba un vector a una función de ordenamiento, ese vector se pisaba con los mismos valores, pero ordenados. Ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Por ejemplo, lo que vimos en la clase pasada es el ordenamiento burbuja. Por ejemplo, podríamos ordenar el vector 1, que tiene un determinado tamaño. Y ahora vamos a mostrar el vector. Voy a mostrar el vector. O sea, lo voy a hacer solamente con el vector 1. Vamos a poner un printf para acomodar un poco todo esto. Listo. Entonces voy a ordenar el vector 1. Y voy a mostrar el vector 1. Compilo. Vamos con 6 componentes. Este es el vector 1. Y es el que voy a ordenar. Entonces, ¿qué pretendo yo que aparezca? Pretendo que aparezca un... Menos 49, menos 33, menos 32, menos 29, menos 18 y 24. Venimos acá. El vector ordenado, efectivamente, son los mismos números, pero ordenados de menor a mayor. Menos 49, menos 33, menos 32, menos 29, menos 18 y 24. Entonces, se ordenó el vector 1. Es importante ver eso. Que se perdió la forma original del vector. El vector original lo perdimos. Y ese vector fue pisado con el mismo vector, pero ordenado. Eso es lo que vimos la clase pasada. Métodos de ordenamiento. En particular vimos este. Vimos el burbujeo. Luego, les dije que investiguen sobre otros dos métodos de ordenamiento, que hoy no le voy a dedicar mucho tiempo a eso. En las próximas clases hago algún dibujito y algún diagrama y les muestro cómo funcionan los algoritmos. Los algoritmos los dejo acá como para que los tengan y los vean funcionando. La clase que viene se los explico. Selección es medio feo de explicar, pero inserción es bastante lindo como para hacerles un diagramita. Se los dejo acá si los tienen como para utilizar. Por ejemplo, tenemos el ordenamiento selección. Pero por el ordenamiento selección voy a ordenar el vector 2. Voy a ordenar el vector 2 y voy a mostrarlo. Y con inserción voy a ordenar el otro vector que teníamos. Que como se llamaba. Tengo vector 1, vector 2 y tenía un vector más que se llamaba vector resultado. Voy a ordenar también ese vector. Voy a ordenar por medio de la inserción el vector de resultado. Y siempre los voy a mostrar. Así que vamos a verlo. Permítanme que voy a borrar todo esto por un rato. Así no me molesta. A ver, antes de mostrar, miro lo que hizo acá Facundo. Resta. Sí, efectivamente está bien, pero bueno, lo estás haciendo en el procedimiento. Y no se hace así. Tienes que hacer un procedimiento que guarda la resta en otro vector. Y después usas la función mostrar vector. Bien. Listo. Un vector de 6 componentes. Tenemos el vector 1. Que queda menos 27, menos 16, menos 7, etc. Que es el que ordené con burbujeo. Menos 27, menos 16, menos 7, etc. Después el vector 2 lo ordené con selección. Debería quedarme menos 18, menos 3, 1, etc. Acá está. El vector 2 que fue ordenado con método selección. Está bien ordenado. Y por último, el vector resultado. Que quedaría menos 38, menos 30, 2, 12. Con inserción. Menos 38, menos 30, 2, 11. Entonces, ahí tenemos los tres métodos funcionando. Para que puedan utilizarlos. Y hacer todos los ejercicios del trabajo. Del trabajo, no, del PowerPoint pasado. Que tenían que hacer un menú para probar todos los métodos de ordenamiento. Acá ya, cuando le suba este código. Van a tenerlos acá bien tipeaditos. ¿Sí? Perfecto. Eso tampoco era tema nuevo. Lo que vamos a ver a continuación es lo nuevo. ¿Hasta acá alguna duda? Les dejo estos tres funciones barra procedimientos son para que hagan ustedes solos. Como hoy no hay PowerPoint, se los dejo acá. Primer función genera un aleatorio. O sea, devuelve un solo aleatorio. Y ese aleatorio va a estar entre mini y maxi. O sea, si yo mando un 10 y un 20, el aleatorio va a estar entre 10 y 20. Entonces, esta función aleatorio les va a servir mucho para el TP del bingo, ¿no? Porque acá tienen que poner entre 0 y 90, por ejemplo. Después, otra función parecida a cargar el aleatorio. ¿Sí? Ya tenemos cargar un vector de aleatorios. Ella ya la tenemos. Pero ahora vamos a cargar un vector con aleatorios. Pero los aleatorios también van a estar definidos entre un mínimo y un máximo. ¿Sí? O sea, mi vector. Acá. Cargar vector de aleatorios ya la hicimos. Está acá. Pero yo le asigné, porque sí, porque se me cantó en el momento. Le puse menos 50 y 101. Yo, en esta que les estoy pidiendo, les digo que ustedes elijan por parámetro. Cuál es el mínimo y cuál es el máximo de los rangos para cargar este vector aleatorio. ¿Sí? Y la última que les pido, esta es también fundamental para el TP del bingo. Es que carguen un vector con aleatorios, pero que los aleatorios no estén repetidos. Entonces van a cargar este vector que tiene este tamaño. Que tiene este mínimo y este máximo en cuanto al rango para asignarlos a los aleatorios. Pero esos aleatorios no se pueden repetir. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Esas tres funciones barra procedimientos les van a ser bastante útiles en el TP. La práctica de estas tres funciones la van a utilizar bastante. Así que esas tres se las dejo de tarea para esta semana. Y ahora pasamos a lo nuevo de hoy. Lo nuevo de hoy es lo siguiente. Yo siempre les hincho con lo siguiente. Con que arriba del main pongan las declaraciones. Luego, en cada una de las funciones y o procedimientos, tienen que poner las pre y post condiciones. No sé si hoy lo voy a hacer, no quiero perder tanto tiempo. Ahora después me fijo. Así que ponen pre y post condiciones de todas las declaraciones. ¿Sí? De todas las funciones y procedimientos. Vamos para abajo. Después viene el main. El main solamente tiene llamadas a funciones. Y como mucho definición de alguna variable. Y después del main vienen todas las funciones y o procedimientos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando estuve haciendo las últimas, dije, bueno, ahora voy al main. El main me quedaba recontra escondido, lo había perdido un poco. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo se hace para continuar de emprolijar nuestro código fuente. Yo los molesto con que siempre pongan las declaraciones y las implementaciones separadas, separadas por el main. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer hoy es lo vamos a separar aún más. Vamos a ver cómo es la separación. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a File, New, File. O sea, vamos a crear un nuevo archivo. Y acá tienen que elegir archivo .h. Archivo .h o archivo header o archivo de cabecera. Venimos a el proyecto. Nuestro proyecto se llama 15 del 6. Estoy efectivamente ahí. Por defecto les abre el lugar donde tienen el proyecto. Pero bueno, por las dudas chequenlo. Que están parados sobre el proyecto. Y vamos a crear un archivo. El archivo, en mi caso, se va a llamar Funciones. ¿Ven? Se llama Funciones. Pero le voy a poner la extensión .h. Recuerden esto. Un nombre para un archivo .h. Guardar. Acá tildan estas dos opciones. Fundamental que las tilden. Para que se haga bien lo que les voy a mostrar a continuación. Y ponemos Finish. Al poner Finish, ¿qué pasa? Se creó el archivo que habíamos creado. Funciones .h. Pero además de eso, se creó el archivo en una carpetita nueva. Carpetita de headers. Entonces venimos a justamente este archivo nuevo. Vamos a ver que este archivo nuevo no tiene librerías. Simplemente tiene un par de definiciones. Que no nos importan mucho. Lo importante es que, acá entre medio, lo que aparece en amarillo. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner todo lo que teníamos en definiciones. Todo esto que teníamos acá en las declaraciones y definiciones. Todo lo que teníamos arriba del main, hablando mal y pronto. Lo vamos a poner ahí. En Funciones.h. Entonces, las definiciones nos van a quedar en Funciones.h. Así como está, esto no va a andar ni para atrás ni para adelante. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Volvemos acá. Venimos a File, New, File. Y ahora, en vez de crear otro archivo de cabecera, creamos un archivo .c. Un archivo de los de siempre. Nos paramos otra vez en la dirección del proyecto. En este caso se llama clase 15 del 6. Y acá creamos el mismo archivo, o sea, con el mismo nombre. Ponemos Funciones. Pero en vez de .h, ponemos .c. Le cambiamos el tipo de archivo. El formato del archivo. Funciones.c. Es fundamental que se llame igual. Si antes se llamaba Funciones, ahora se llama Funciones. Solamente cambiamos la extensión. Guardar. Nuevamente tildamos las dos opciones. Finish. Y acá, ahora aparece un nuevo archivo. Que justamente... Aparece un nuevo archivo, que es el .c. Que no aparece en los headers, sino que aparece en Source. O sea, en el motor, como podemos llamarlo de alguna forma. Que es en la misma carpeta donde teníamos el main. Este archivo aparece totalmente vacío. Y que vamos a poner en el archivo ese que está totalmente vacío. Vamos a poner todo lo que hacíamos abajo del main. Es decir, todas las implementaciones. Las copio. Y las pego. Así como están, las funciones no van a andar. ¿Por qué? Porque las funciones básicamente llaman a printf, por ahí, a scanf, o alguna que otra operación. Que no son de las básicas. Entonces es fundamental que en el archivo C. Peguen las mismas librerías que del main. Las librerías que usamos en el main, las ponen en funciones.c también. Y lo último que hay que hacer, esto es opcional, pero recomendado. Es que también incluyan, include, espacio, comillas, comillas no mayor o menor. Y qué cosa? Van a incluir las cabeceras. Es decir, van a incluir las definiciones. Include funciones punto H. O sea, en el archivo punto C, incluyen el archivo punto H. ¿Por qué les digo que esto es opcional? Porque cuando tildamos las dos opciones, ahí técnicamente se hace la vinculación entre los dos archivos. Pero bueno, me ha pasado años anteriores que a más de uno no le funcionaba eso. Así que lo forzamos. Por las dudas lo forzamos. Entonces, logramos hacer qué cosa? En el main, ¿qué vamos a tener? Únicamente el main. Es decir, el llamado a las funciones. Las funciones van a estar definidas acá. En el punto H. Es decir, el punto H va a estar plagado de comentarios. Las pre y las pos condiciones. Y van a estar el nombre de todas las funciones y qué parámetros necesitan para funcionar. Y después, ya el más meticuloso que se quiera meter a ver cómo funciona cada uno, tiene que venir recién al punto C. ¿Ok? En el punto C está toda la estructura. Toda la dificultad algorítmica, si quieren. En el punto C. Así como está, tampoco va a funcionar. Porque tienen que venir al main. Y ahí sí, en el main, tienen que nuevamente poner include funciones punto H. O sea, incluyen la cabecera. Y la cabecera a su vez está asociada a su funcionamiento. Entonces uno ahí puede compilar. Y va a ver que efectivamente está funcionando todo. Bien. No se rompió nada de todo lo que hicimos. Solamente que está todo separado en módulos mucho más independientes y más fáciles de encontrar en el código fuente. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? La idea es que sigan practicando de la misma forma que veníamos trabajando. Y una vez que tienen todo andando bien lindo, que lo separen. Que lo separen en punto H y en punto C. La idea de las funciones es que justamente no hagamos todo el tiempo lo mismo. Yo el lunes que viene, cargar vector, mostrar vector, mínimo de vector, promedio de vector, ya están hechas. Yo el lunes que viene ya esto lo tengo hecho. No lo vuelvo a hacer. Entonces, eso también es para ustedes. La idea es que ustedes ya vayan armando su carpetita de funciones. Sus paquetitos de funciones. Y cada vez que siguen avanzando, ya tienen algunas funciones hechas y no las vuelven a hacer. Entonces le vamos a ir agregando cada vez más cosas a los archivos de funciones. Esta separación es media arbitraria, ¿no? ¿Por qué se llama funciones? Se podría haber llamado de otra forma. Ustedes, si quieren tenerlo mejor, más prolijo aún, podrían separarlo en funciones punto H, procedimientos punto H. Entonces van a tener un funciones punto C, procedimientos punto C. Si quieren separarlo de una forma más exhaustiva, podrían poner funciones punto H, procedimientos punto H, funciones vectores punto H. O sea, funciones solamente vinculadas a los vectores. Y así con las separaciones que quieran. ¿Sí? Mientras ustedes entiendan y les quede prolijo, está todo en joya. Cuanto más separado, por ahí mejor para que se ubiquen. Yo creo que así por ahora va bien, va prolijo. Lo único que yo separaría es las funciones de las matrices. La clase que viene vamos a trabajar un poco con matrices y funciones y procedimientos. Esas las tendría separadas porque tienen un funcionamiento distinto. Hay que tener un par de cuidaditos especiales que me parecen bien tenerlas separadas. Entonces, de esta forma es más fácil ir escalando en el código fuente. Uno cuando arma un nuevo proyecto, se hace copiar y pegar de las funciones. Y listo, eso ya lo tiene de movida funcionando. Así no perdemos tiempo. O sea, hoy yo perdí una hora haciendo todas estas funciones. Funciones que ya hice y ya las conozco. Así todo, ya las sé hacer, ya las conozco, ya las sé, ya las hice mil veces, así todo, perdí una hora. Entonces la idea es que no pase más eso. Que ustedes lleven a todos lados su paquetito de funciones para que les sea más fácil programar. Ir adelantándose. No estar siempre estancados en lo mismo y perdiendo tiempo con lo mismo. Es fundamental que ustedes construyan sus funciones. Que no hagan copiar y pegar de nadie porque si no, no enriquecen su programación. Y después no van a encontrar las funciones. Yo puedo robarle a, que se yo, a José Ignacio le puedo robar un paquetito funciones.h. Que tiene 1500 funciones. Y está todo re bien hecho. Si yo no las programé, cuando esté acá en el main, no las voy a saber llamar. No voy a saber qué poner. Y cuando me aparezca acá qué poner, no voy a saber qué datos darle de entrada. Entonces es fundamental que las hagan ustedes. Porque si no, por más que las tengan, no las van a saber usar. Pero bueno, nada, vayanlas construyendo. Y a medida que las construyen, esto también es fundamental. Las pre y pos condiciones, ¿para qué? Para que cuando en agosto quieran usar Mostrar Vector, sepan cómo funciona Mostrar Vector. Porque si no, se van a olvidar de acá a agosto lo que hicieron. Así que nada, llegamos a un buen nivel como para que vayan ordenando un poco sus algoritmos. Y sean cada vez más profesionales a la hora de tipear y generar sus algoritmos. Sí, yo creo que programación es mejor virtual que presencial. En particular, programación. Las otras, no, las otras materias no estoy tan seguro. Pero la programación me parece bastante bien así. Es un problema porque por ahí muchos no tienen computadora, no tienen internet o lo que sea. Pero en sí es mejor así. Así que bueno, de ahora en más, tienen que tratar de llegar a este nivel de perfección en el código fuente, ¿no? Todo separadito en .h, .c y en el .h, las pre y las pos condiciones. Yo por ahí en las próximas clases, cuando veamos temas más nuevos, por ahí vuelvo a hacer todo en el main. En total, vieron que es lo mismo, ¿no? Simplemente después es copiar y pegar. Para no andar yendo y viniendo de los archivos. O sea, la primera vez que hagan algo, lo pueden hacer acá como venimos haciendo. Como para entrar en confianza con el tema. Una vez que ya tienen todo eso andando, ahí sí lo pueden repartir en sus H y sus C. O sea, H y C es más que nada una cuestión estructural, formal y profesional. Para avanzar, por ahí, no hace falta que hagan eso. Pero una vez que avanzaron, ahí sí lo pasan a los .h y .c correspondientes. Y esto practiquenlo, esto de armar el H y el C, porque parece trivial. Yo lo hice en dos segundos, pero van a ver que se van a olvidar de poner los include. Van a poner los include con el menor. Van a ponerlo acá y no lo van a poner allá. Entonces es importante que lo practiquen ustedes, porque por más que lo vean y parezca fácil, les va a tirar un montón de error a la hora de compilar, seguro. Sí, efectivamente en el TP seguramente van a aparecer muchas de estas divisiones. Si bien todavía no vimos un tema importante que se llama TDA, que eso es una forma de dividir también a los algoritmos, por más que no veamos ese tema, por más que no lo usen, que se yo, van a tener varias divisiones. Que se yo, funciones cartones, funciones bolillero, función línea. Entonces puede que ya tengan un par de cosas separadas. No, en el H simplemente hay que dejar esto, que se define, que se define solo, no hay que tipear nada. No hay que poner ningún include. Simplemente las pre y las post condiciones. ¿Por qué? Porque en el H no haces nada raro. En el H usas todas las cosas nativas. Usas in, void, nombres, pero como no usas ninguna función, no necesitas ninguna librería que reconozca esa función. Si yo quisiera poner, que se yo, algo básico como un printf, printf, lo que sea, así ya no va a funcionar. Si funciona, te juro que no voy a entender por qué. ¿Ves? Ya no funciona. ¿Por qué? Porque el printf está en alguna de estas librerías. Entonces, justamente el H no necesita funciones, no necesita librerías. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna función. No tiene nada, simplemente define cosas. Y en caso de que haya un cuarto parcialito, después lo voy a aclarar, ¿no? Pero en el parcialito seguramente no separemos en H y en C, más que nada porque yo me voy a volver al chino abriendo todos los archivos. Entonces, seguramente cuando hagamos algo breve como un parcialito, sea todo en el main como lo venimos haciendo. Pero es bueno que ya se pasen familiarizando con esto. Variables globales no hay que tener nunca. Nunca, nunca, nunca. Y en caso que haya, deberían estar en el main, o sea, arriba del main. El punto H lo vamos a dejar para definir estructuras globales, que es otra cosa. Pero solamente eso. Pero así todo no va a haber muchas cosas globales. Recordá que definir cosas globales no está del todo bien. Bien, alguna duda más, consulta, lo que sea. Es fundamental esto, ¿no? Siempre incluir los puntos H. Y no confiarse. ¿Por qué? Porque si uno los incluye y después los borra. Yo ahí borré los include. Y compilo. Sigue funcionando, ¿sí? Pero esto está funcionando, ¿por qué? Porque tilde esas dos opciones. Las dos opciones que me asignan el punto H y el punto C. Otra vez, esas funciones, más de una vez le ha fallado a más de uno. ¿Sí? Entonces, ante la duda, fuercen esto. ¿Sí? Yo nunca me confío, yo siempre las incluyo. Sí, dale, pregunta tranquilo. O tranquila, no sé cómo te llamas otra vez. No, no. En el main está bien. En el main, ¿qué hacemos? En el main definimos variables y llamamos a funciones. Printf es una función. Así que está joya que hagas un printf en el main. De hecho, yo hago printf en el main, ¿ves? Pero el main tiene que estar asociado a eso. A llamar funciones. Definir variables. Y el printf justamente es una función. Así que no hay problema. Incluso que me hagas un printf y un scanf también está bien. Si necesitas un scanf para tomar una decisión rápida, también déjalo ahí. No habría problema. El problema es que ya te pongas a hacer un for, tomar una decisión con un if, hacer alguna cuenta. Estas cosas sí ya están mal en el main. Cuando hay que pensar, ya está mal. No, eso está muy bien. No, eso está bien. Sí, está bien. No, no, no hay problema con eso. Eso que hiciste, esta joya. De hecho, yo acá hice algo parecido. En vez de poner ordenado, puse ordenamiento. Pero no está mal poner esas cosas. De hecho, te diría que hasta está bien que pongas varios printf como para separar las cosas que están pasando. Así que no te preocupes por eso. Sí, todo esto que tipeé ahora lo voy a subir. Sí, sí, sí. Las definiciones de renglón siguen funcionando perfecto. No habría problema. Podés definirlo donde quieras. Yo te aconsejo que ese tipo de definiciones las hagas acá. Define. Define renglón. ¿Por qué te digo que lo pongas acá? Porque vos acá definís esta constante global, si querés. Y esta constante global, ¿dónde la vas a poder usar? La vas a poder usar en todos los lugares que vos incluyas funciones.h. ¿Por qué? Porque justamente está definido en funciones.h. Entonces vos, cuando llames a funciones.h, vas a poder usar la palabrita, ese renglón. Incluso acá también vas a poder usar renglón. No habría problema. ¿Ves? Funcionó perfecto. Definilo en la que vayas a usarlo. Lo que creo que no te va a funcionar es si vos definís... No, creo no. Estoy prácticamente convencido que si vos acá definís renglón, le pongo doble N para que no sea el mismo. Si vos lo definís acá, no vas a poder usarlo en funciones.c ni en funciones.h porque está definido en el main. Y el main incluye a los archivos. No los archivos se incluyen en el main. Entonces así no te va a funcionar. Así como está, no. Pero si lo definís en el h, no va a haber problema. Lo dejo definido ahí para que quede. Bien, ¿alguna cuestión más? Y podrías... Podrías hacerte un paquete que se llame funciones de consola, si querés. Y ahí podrías poner el pausa, el limpiar pantalla, el esperar y alguno más. Algunos usan hasta el ruidito, que yo ni me acuerdo cómo se usa. Cada vez que pasa un tiempo hace un ruido. Todas esas que son del sistema en sí, las podés poner en otro paquete. Con un nombre más claro que client.css y fflush.stdin. Que se yo, de ellas que yo nunca me acuerdo. Por ejemplo, fflush.stdin. Nunca me acuerdo si va con comillas o sin comillas. Ahora estoy casi seguro que va con comillas. Pero bueno, eso nada. Lo buscás en internet, lo escribís una vez y le pones otro nombre. Y ya está. Y lo llamás ahí. Lo mismo que system.cls. No me acuerdo si va entre comillas también. Si es un string o no. System.pause. Todas esas. Nada. Las haces una vez, las guardás con otro nombre que te acuerdes y las usás. No hay problema. Mira. Time.h la tengo que incluir acá. ¿Por qué? Porque acá estoy llamando a SRAM. Y SRAM es de Time.h. Y también la tengo que importar acá. ¿Por qué? Porque acá si bien no puse el SRAM. Acá llamo al RAM. ¿Dónde está el RAM? Bueno, en algún lado está el RAM. En aleatorios. Acá. Entonces, como yo estoy llamando tanto en el funciones.c como en el main. Estoy llamando a funciones del time. Tengo que importarla en ambos lugares. Bien. Por ejemplo, para el que dijo que de las funciones de Windows. Podrían hacer un punto H donde esté el SRAM Time 0. Yo me acuerdo del SRAM Time 0 porque lo explico todos los santos años. Pero es muy fácil olvidarse de esto. Entonces pueden hacer un procedimiento que se llame plantar semilla. Y ese procedimiento hace esto. Hace SRAM Time 0. Eso creo que funcionaría. Debería chequearlo, pero creo que va a funcionar. ¿Alguna duda más? Bueno, si no hay más dudas, damos por cerrada la clase. Por favor, no duerman con los grupos. Vayan armándolos y armando los temas dentro del foro. Así ya en las vacaciones ya pueden ponerse a trabajar. Bueno, si no hay más comentarios, no sé si pudo entrar Mariana, que tuvo problemas técnicos. A ver si está por acá. No, no la veo, pero bueno, no importa. Yo estoy dos veces sano, pero listo, no dije nada. Bien, si no hay más dudas, los despido. Que tengan buena semana. Y nos estamos viendo el lunes que viene. Muchas gracias, estudien y no duerman otra vez con el TP. Gracias por estar el fin de semana largo acá, conectados. Abrazo.